Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En este momento estamos transmitiendo desde el restaurante Yerab que está haciendo la entrega, en este momento, para que ustedes tengan conocimiento de más de 350 platos de comida 350 platos de comida de parte de Yerab al contrario, agradecemos, miran ese hermoso gesto de hacer la entrega para los alimentos para la campaña Alimentando Corazones. Queremos agradecer a Yerab de corazón por ese enorme gesto que está realizando para la campaña Alimentando Corazones. En este momento están entregando 350 platos de comida aquí justamente su personal, también están realizando todo según los protocolos de seguridad al contrario. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están ayudando Muchas gracias, para que ustedes tengan conocimiento para que sepan que todos nosotros estamos en este momento unidos las empresas privadas nos están apoyando conmiren con todos esos alimentos gracias a la empresa Yerab de corazón, de parte de toda la sociedad paramédica del Perú de parte de todos los niños con SIDA por aquellas personas de San Genaro 2 de Ticlo Chico ahora a nuestros amigos de Seguridad Ciudadana que los vamos a apoyar Un abrazo para todos ustedes Queremos agradecer nuevamente a Yerab por esos alimentos que nos están dando para la campaña Alimentando Corazones Muchas gracias La verdad de corazón Alístese muchachos, por favor, lávense las manos porque estamos llegando con los alimentos calientes para las personas que más lo necesitan ¡Huviese mucho! ¡Arriba Perú!